...y sólo expresarles a los medios de comunicación que hemos tomado una decisión por consenso. Propuesta del coordinador, les quiero comentar que hemos decidido que el presidente de la mesa directiva, nuestro candidato a la presidencia de la mesa directiva para el año 2018-2019, lo sea el señor Martín Vátrez. ¡Aplausos! 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 Es una letra clara que nuestro grupo se mantendrá unido frente a las batallas y los desafíos que el futuro vendrá. Martín Vátrez es un extraordinario dirigente. Y le quiero agradecer a Cristóbal Arias, al senador Cristóbal Arias, su actitud, su carácter y su declinación para que todos salgamos unidos en esta jornada. Aplausos. 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 Nuestro grupo no nos mueve ni la misión al poder ni la misión al dinero. Vamos a demostrarlo en el ejercicio de nuestra función pública. Solo nos interesa que se inicie y se consolide la cuarta transformación de la vida pública del país y acompañar, colaborar con el presidente de la república electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ánimo y salimos más por agradecidos. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la generosidad del senador Cristóbal Andrés. Muchas, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Agradezco también al senador Ricardo Monreal que haya tenido esta iniciativa política de plantear este consenso en la reunión. Agradezco el cariño de todas las compañeras y compañeros de este respaldo a esta propuesta, a este planteamiento por unanimidad. Y también agradezco a la presidenta J. Colpolecki que ha estado siempre muy presente en la conducción de todos estos procesos políticos de Morena ahora como fuerza mayoritaria en el país. Muchas gracias a todas y a todos. Tenemos grandes responsabilidades y las vamos a cumplir. Tenemos responsabilidades superiores. Voy a trabajar de cerca, de la mano y juntos con el senador Ricardo Monreal. ¡Bravo! 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 El representante de la mayoría parlamentaria. Y ahora, en esta nueva condición, hay una etapa inédica. Esto es nuevo. No es un regreso a las mayorías que existían porque las mayorías que existieron en otro tiempo eran sobre la base de otro régimen político construido desde arriba. Ahora, desde abajo se logró la mayoría. Es una gran diferencia. Entonces, tenemos una responsabilidad formal, política e histórica. Formal porque somos la mayoría, política porque no puede haber conducción del órgano legislativo sin la mayoría y además histórica porque estamos obligados a dar los resultados que hemos ofrecido a lo largo de la pasada campaña electoral y además a través de muchos años de lucha. Así de que, vamos a contribuir en ello. Es evidente que la responsabilidad de la mesa directiva implica conciliación, diálogo, acuerdo, se acordar. Y vamos a trabajar en ese sentido, en lo interno y en lo externo. La mesa directiva implica una serie de mediaciones porque no es la representación de un grupo parlamentario, sino la representación del conjunto del cuerpo legislativo y hay una pluralidad que va más allá de nosotros. Y el voto ciudadano le dio un voto mayoritario, pero también le dio representación a otras fuerzas políticas. Me interesa sobre todo la cuestión legislativa y parlamentaria, que tengamos resultados legislativos. Hay una agenda de 12 puntos planteada por el presidente electo y es un eje muy importante. Además, puede haber propuestas de los legisladores o de la sociedad y además de los legisladores de otras fuerzas políticas. Debemos tener el talento para generar consensos sobre esa base con todos. Vamos a trabajar con inteligencia, con natural vidas y con un sentido de responsabilidad política e histórica. Estoy muy agradecido con todas y todos ustedes y lo pongo a la orden de nuestro grupo parlamentario, de nuestro partido y sobre todo del pueblo de México. Dije hace unos días, reitero, colaboración, colaboración por los grupos parlamentarios, colaboración por el Poder Ejecutivo y Judicial, colaboración por los estados. Es decir, vamos a trabajar de esta manera conciliatoria y al servicio sobre todo del pueblo de México, que finalmente es quien nos ha puesto en el lugar donde estamos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 El hecho de que el presidente del Senado sea el presidente fundador de Morena, cuando nuestro presidente electo que va a gobernar en este país es de Morena, pues yo creo que es una señal, como diría Manuel Michel, una muy buena señal, una extraordinaria señal. Además de que Martí va a hacer un excelente trabajo, efectivamente, de que sabe trabajar y confiar. Yo lo conozco hace tiempo, cuando yo era presidenta, y logramos sacar reformas y propuestas en favor del sector empresarial, apoyados por Martí. Así que sé que sabe escuchar a los grupos, que sabe hablar con los empresarios, que todos los niveles tienen una muy buena comunicación, y a mí me da muchísimo gusto que se haga este equipo de trabajo, porque sé que será un equipo muy sólido, el que quiere adelante los trabajos de todas y todos los senadores de Morena. De verdad, estoy muy contenta. Primero agradeciendo el haber participado en este seminario, con lo extraordinario y enriquecedor, pero sobre todo cerrar con broche de oro. Decía Cristóbal, ya no se hizo la clausura. No, yo creo que ella hizo mucho más con la clausura. Bueno, aquí entre los representantes de los medios, para que quede constancia también de lo que acabo de hacer en unos momentos, de dejar mi posición ante los que somos la mayoría de México en el Senado de la República, reiterar que yo quiero aportar para la unidad y la fortaleza de nuestro grupo parlamentario, reiterar mi agradecimiento y reconocimiento a las senadoras, a los senadores que me manifestaron hace tiempo su simpatía y preferencia, por que tuviera yo un prospecto para ocupar la presidencia, una mesa directiva, por los argumentos que manejaron, una trayectoria que se remonta a varias décadas en mi paso, por esta antigua casona sede del Poder Legislativo del Senado de la República, donde tuve la oportunidad de ser senador en dos ocasiones. En una de ellas he hablado aquí de mi querida maestra, la senadora Eugenia Martínez, con la que hoy nos reencontramos y coincidimos, después de aquel movimiento que simbró a nuestro país, con Joaquín Mocández más a la cabeza del Frente Democrático Nacional, y que hoy se cristaliza con Andrés Manuel López Obrador y la coalición, juntos haremos historia, vemos con alegría y optimismo que ese esfuerzo no fue en vano, y que hoy vamos a demostrar nuestra capacidad, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad de que nunca estuvimos equivocados cuando nos lanzamos a la aventura política de luchar por la democratización de la vida política del país y por la revisión de un modelo económico empobrecedor, injusto, de concentración de riqueza en unas cuantas más, y de concentración de pobreza en la gran mayoría del pueblo de México. A mí no me anima ninguna cuestión de carácter personal, de ambición de poder, de protagonismo, de figurar en distintas posiciones. Lo dije hace un momento y lo repito, a mí me honra y me distingue que un luchador social que viene del trópico del sureste de México y que llegó a la tierra de Don Vasco de Quiroga, de Don José María Moreno, de Lázaro Cárdenas, de Melchor Ocampo, de Francisco Juan Tabúrica, que es mi tierra, Michoacán, y que yo también lo visité en las dos ocasiones, y yo fui carácter gobernador también, nos hayamos reencontrado que sea nuestro líder nacional, nuestro presidente de la República, y yo me doy bien servido de estar participando como un senador más, y ahí le manifesté el día de ayer. A senador Ricardo Monreal, que lo conozco de hace 30 años también, que coincidimos, él es una trinchera y yo no diferente, y ahora hemos, de hace muchos años, coincidido en las mismas luchas, en arrastrando las banderas, él más joven que yo, por supuesto, yo también, pero con algunas caras, pero él más, del que decía hace un momento, yo he recibido una serie de atenciones y de consideraciones, me siento orgulloso de tenerlo como coordinador, y yo quiero apoyarlo para que conduzca con el asiento a la capacidad, el conocimiento y la experiencia, la moderación, la prudencia, la seriedad, la humildad y el responsable que lo caracteriza, que me considero un soldado de este ejército, pero yo quiero ser un senador soldado, y cuando yo le dejé ayer, sobre la mesa, que si le servía que yo declinara, para que lograra la humildad, yo lo hacía con mucho gusto, declino en favor de Martí Vázquez, de la institución, que se encuentre, 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 ya está el anuncio hecho a los medios de comunicación, vamos a seguir nosotros con la agenda del grupo, que se encuentre, muchas gracias a todos. A todos los que quepan. Gracias. Muy bien. Maestra, venga, compártelo.